Mantener una postura, ¿verdad?, íntegra, una postura que sea, ¿verdad?, completa, que seamos rectos y justos delante del Señor. Pero, aunque se nos ofrece de la comida del Rey y aunque eventualmente nosotros vamos a ocupar una posición por lo que estamos estudiando, yo quiero que entendamos en esta mañana que debemos tener un propósito clave con el cual nosotros podamos estar y donde quiera que nos paremos. Que quizás tú llegaste aquí, ¿verdad?, porque primeramente el deseo de educarte, ¿no?, porque a eso también vivimos toda la universidad, pero que si somos cristianos y todavía no hemos meditado en eso, no hemos encontrado la razón por la cual hemos llegado del colegio, que pensemos primero que nuestro propósito fundamental que debe estar en nuestro corazón es no contaminarnos con la comunidad de este mundo, con los placeres de este mundo y servirle al Señor de una manera íntegra y de una forma, de una forma dedicada, de una manera que nosotros podamos impactar a los demás. Que en nuestro corazón haya la razón de que por lo que nosotros hemos vivido y hemos conocido, si es que verdaderamente hemos tenido, ¿verdad?, un encuentro personal con el Señor que nos da la conclusión de que hay algo, ¿verdad?, que nos mueve a ser íntegros, de que nosotros podamos impactar a los demás.